¿Ya empezamos? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! Voy a hacer la caja un poco más, aquella. Ahí. ¿Cómo vas de tiempo? Eh, 45… Se me ha parado. Se me ha parado. Cuatro, tres… Tres… ¡Bien, sacos! Muy buen molly. ¡Hostias! Bueno, bien, Mopito. ¡Bien, sacos! Vea, el de corta. Tenía el francés. No me gano un francés, ahí. Me cago en diez. Hay dos franceses, de hecho. Hay dos, sí. Afro y Budi. Es verdad, Afro era francés. ¿Matis era eslovaco o de eslovenia? No me he dado cuenta. Eslovaco, creo. ¡Uf! Bueno… Mopoz y Adams, calma. El rumano y el que está loco. Le queda una flash a Mopoz. NT. ¡Bueno! ¿Cómo empiezas? Bueno, empiezan en el chupaos, ¿ok? Cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza, cabeza. Bueno, en pistola seguimos estando como siempre, ¿no? Sí. O sea, tampoco va a cambiar el vídeo, ¿no? No ganamos una de pipas, tú. Y la movida… Es que no hemos plantado. Eso, obviamente, pues… Voy a ir a por un chicle, tú. Necesito morder algo porque si no me voy a morder las uñas. Hoy va a ser día… Han forzado, ¿verdad, Chad? Han forzado. ¡Buf! ¡Fuercistarkoi! Qué raro, ¿no? Ya. Ahora es que… A ver, sin plantar… Pero bueno, nosotros… Pues Mactem para Mimopoz y tres Tech Nines. ¡Holala, ya! Estoy. ¿Cómo se llama el entrenador este, que era hisparo francés, que estuvo en la tielo? Luis Fernández, ¿verdad? Bien. Napoléon, buena parte. Ay, así que es reventable, pero qué posición más complicada con esas armas. Napoléon, buena parte… ¡Muy bien, David! ¡Holala, David! Y ha trincado una M4. Espérate, espérate, espérate. Lo de que podría ser esto un forzista arcovide manual, ¿qué cojones va a ser? Si controlamos la puñalada de Krimf y ya parece que está más o menos al tanto… Cuidado con el vikingo, ¿eh? El puto Ragnar Lothbrook que viene por la espalda, tío. Cuidado con el puto vikingo. Ah, lo tiene Mopos. Y lo está baiteando, Jazz. Lo está haciendo perfecto. Lo baite muy bueno. Hostia, hostia. Hasta que Mopos avanza. Ah, no, es que ellos guardan, es que ellos guardan. No, no, estaba nada. Ellos guardan, es 1-1. Ya, ya, ya. Pero… Ahí, si tienes 100% claro que están guardando, hay que ir al refrajo, un poquito más juntos. Pero bueno, perfecto, o sea… Me han metido la… ¿sabes? Está bien, está bien. Creo que fast. Nos quejamos por Avaricia ya, tú. No, lo decía porque realmente tenía miedo de que pudieran ir al retail todavía. Tienes razón, Pedro, tienes razón. Y… Recordamos, llevamos uno de… ¿Siete pistolas? Sí, uno de siete, correcto. Uno de siete. Cojonudo, venga. ¡Ey! 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 Te firmó perder pipas y meter la forzada de estas sin haber plantado siquiera, eh. Hostia, la ludopatía nos pone como… Pone como favoritos a Fnatic, ¿eh? Cuidado, hombre. Pero porque la gente se fija mucho en el nombre. Fnatic, Fnatic, Fnatic… La ludopatía nos jode. Luego le escribieron a Crips diciéndole que… ¡Hostias! Muy buena, primo, loco. Bien, bien. Ha quitado casi cien de vida, eh. Es que sabía que iba a haber comentarios en el chat, tío. Esos gilipollas, tío. Dice uno, le he metido la casa y el coche. Es que son subnormales, tío. Va, no juguéis con eso, va. No juguéis con eso, tío. No juguéis con eso, pero apostad a Movistar, tío. Qué tontos sois, tío. La madre que os parió. He hipotecado a mi abuela y al perro. Qué retrasados que sois. Vamos a llevar. Echadme noces a Goblonge, eh, Zenium. Sí, tío. Las Asimov que poníamos ahí. La peña se farmeaba skins apostando por el underdog siempre, tío. ¿Ah, sí? Sí, porque iba un poco por porcentaje. Cuanto más hubieran apostado por un equipo, más trincaba si apostaba por el otro. Yo. Uf, bueno, la he pegado, hostia, doble, a dos de vida, a dos de vida. De hecho, la he pegado dos, creo, con la MAC. Bueno, pasarán más de mil años, cambiaremos de CSP, cambiaremos de party. Pero Vértigo seguirá siendo la misma mierda. Plantar y a rezar, ¿no? Y a pegarse. Sí, la cortinita de humos y a plantar. Y ahora otra cortina de humos y a defusar. Buen, buen pick, Adams, a nueve de vida, tío. Sacando mucho value a esa posición. Hostia, se... Van a salvar, ¿eh? Van a salvar. Sí, 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 sí. El 2-1 ya. Bueno, pues me sirve. Si Fanatic salva, les duele la mano. Krimz, el calvo, quiero hacer cosas, ¿eh? Coja las formas. Sí, un bradear, un poquito de arma. Muchísimas gracias a Mera, bebé, y a Q20. Muchísimas gracias a los dos de corazón. Muchas gracias, chavales. Muchas gracias. Ah, perdona. Hacemos. Pensaba que te ha muteado, chorre. Yo me estaba emocionando, Black. Yo también, digo, hostia, le han regalado una casa. No, cariño, está diciendo que tienes algo gordo. Unlucky, unlucky. Gracias, joder, los que os suscribís a mi canal y al de Black, coño. Ahí está. Apoyando. Gracias, gracias. Ok, ¿estás recordando que vamos a hacer 15 horas de directo? Sí, yo he calculado 17-18. A él, ¿no? Sí. Media jornada. Sí, yo tengo claro el momento más duro. O sea, los dos momentos más duros del directo van a ser la pausa de CS a Valorant Game Changers y la pausa entre el primer partido de Valorant de Américas al segundo. Pero en Américas no hay mucha pausa. ¿A qué hora es el Mad Lions Coy de Game Changers? Siete y media contra G2, Gosen. Están acojonadas. Mi Kael no ha dormido en toda la noche. Bueno, pero a las cinco tenéis LOL, ¿eh? Ya, pero no tenemos señal. Yo... Claro. Yo lo que haré es viciar como un hijo de puta hasta la tarde. Sí, yo jugaré Valorant también, imagino. Valorant está inmortal. Cuidado, cuidado. Nachez, muchas gracias por el Tiro 1 hoy. Gracias, Luis Coppelprime. Gracias, Luis Coppelprime. Bueno, ya sabes, loco. Muy bien. ¿Qué coño? Joder, está Dodo. Muy bien, tío. Importante que está Dodo este enchufado hoy, ¿eh? Sí, porque ayer puso un tuit el rollo. Pero por fin ha parecido que... Hombre, es que la última ronda que se hizo en Inferno fue muy loca. Bueno, ahora acabamos de throwar un poquito, ¿eh? Calma, calma. El problema es que fijaros dónde está la bomba y dónde estamos nosotros. Estamos muy lejos. ¿Dónde está Matis y la vida que tiene estado ya? Esto está perdido. Grande, Sergio. Saludos desde Málaga. Qué grande la gente de Málaga. Hostia, Matis de la ITA. No, Matis tiene la bomba aquí. ¿Alguien mete su su sueldo? Que además le hemos hecho 25 puntos de año a QE. Se le van a jugar a que avancemos nosotros al planta, imagino, ¿no? Hostia, el Matis de la ITA, cabrón. Nada, la gana el Matis de la ITA, ¿eh? Yo creo que no nos lo esperamos. Realmente la ha ganado QE, ¿eh? Ya, ya, ya. Porque ha aguantado en el punto como un cosaco. Sí, 2-2. Nos entra un poco separados en B, tío. Sí, había dos en A, dos en B. No tenía sentido eso. NT. Claro, claro. El tuit de esta Dodo también vendrá por lo que le pasó en el último RMR contra Virtus, ¿no? Claro, fue por la… porque era un flashback de Vietnam. Si lo puso a Yermeta aquí en el Discord, que… En el RMR, no sé si era para… Para, ¿cómo se llama? Para Río o para Antwerp. Pero se quedaron a una ronda. Ese inferno lo pierden porque esta Dodo le pega un legshot a James, el IG de la de Virtus.pro. Porque si no hubieran ganado esa ronda, era 16-14. Pero la pierden 15-15, se han dado a Bertain, que está ganando Virtus.pro, sí. Y en cambio, ayer, pues esta Dodo desde esa misma post y en una situación muy similar. Se hace un par de balas tremendas y luego el fake ese con la VP que la tira por un lado y le piquea por otro la pipa. Era un fire de esa ronda. Es verdad que cuando el tío debe estar en esa posición debe ser como algo supermental, ¿no? Como el típico que falla tres penaltis seguidos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero bueno, que lo resolviera así de bien mola, tío, para el mental suyo también, para coger más confianza. O tal. Una compra rara, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Una Deigel! Sí, TechNine para David no es la mejor de las compras, ¿no? Sí, pero hacemos… Raruna. Ha muerto a Mopoz. Creo que podemos rescatar el AK de Mopoz, me parece. No sé si ha acabado que tenía. Creo que era… No, Valil. Ah, vale. Pero no la hemos pillado, ¿no? No. Bueno, en vez de esta solo QB de nuevo… A ver qué hace… Ese chaval creo que es alemán, pero de origen turco. Correcto. Y otaku. Otaku también. Como Mesut Ozil. ¿Ozil es otaku? No, es… Turco-germano. Es mundogan, ¿no? Bueno, que seguramente igual es otaku. Mundogan, que dira. Que dira, es verdad. No, no. ¡Uuuh! ¡Qué bala! ¡Fue, por Dios! No hagas eso, hombre. Un plant nos vendría bien. Bueno… ¡Una caaas! ¡Ocho, siete! ¡Hay que plantar, por Dios! Nada, ¿no? No. No. No va a poder ser. A guardar el AUPS y podemos… Pues el estaduado tiene que correr como un titán. A guardar el AUPS, sí. ¡Aaah! ¿Consigue guardar? Sí. Vale. Una pausita y he hablado un poco, porque la ronda de antes ha sido rara, tío. Me dicen por aquí que dira es de origen tunecino. Es verdad, es verdad. Pero la verdad es que no lo sabía, no os voy a mentir. ¿Y quién le va a pis? Yo no me acordaba, porque obviamente eso no era turco, pero sí, sí. Mira, me preguntan quién le va a avisar a Ibai que clasificaron. Imagínate que llega el piloto y dice, oye, Ibai, que hemos… Aterrizando el tiempo en Berlín, es de… Les informamos que Koi se ha clasificado al mayor. Y de repente Ibai desnudo. Por cierto, ayer por la noche me tiró un parche. Espero que no hayan roto nada, porque… Ah, supuestamente. Bueno, en cambio el scope de la VP y de Rosalmás, ahora parece que es más clean. Se supone. Y que mejora la performance, que se haya perdido con él en el anterior parche. Adiós. A tres de vida, ¿qué ha pasado? Se lleva un casco o algo. No, le han tirado piña y una hostia, creo. Muy disciplinado, fanático, eh. No, no, es que la gente se pensaba que iba a ser free y mis cojones. No, hombre, no vale. Mis cojones. Buah, este… Sí, lo estaba pensando yo, lo que han dicho los casters. Igual se hace tres el matis. Mira. Uno, dos… Uh, dos. Bueno, bien. ¿Qué… ¿Qué podemos… ¿Qué es lo más estándar aquí? Ay… Yo diría que es 6-6, la verdad. Pero bueno, tal y como está. Esto igual 5-7 para el terror, eh. Este mapa es… Yo diría 7-5 terror también. Se tiene que activar estado con el WP. Venga, va. Dos. Dice Gomekasu. Odio este mapa. ¡Qué abrazo! Es verdad que este mapa es un poco mierda, eh. Buah, este mapa es el peor mapa de la historia de los shooters, Sergio. Eh. No. Bueno, cuidado, eh. Sí, sí. No, sí, sí. Hay mucha mierda para ahí. Hay mucha… No. Sí, sí, sí. No. De la historia de los shooters, ahí te has venido… No, no, no. No, no. Créedme. Créedme. Le acaba de decir que existe Fracture. No tenéis ni puta idea. Es el mejor mapa de valor. La gente no se ha preparado para eso. Pero si Fracture moló mucho. Es una puta bomba, es una pregunta. A mí me flipa, tío. Sí, pero en el Valorant es verdad que hay dos, tres mapas que… Yo creo que son bastante peores que hay artigo, eh. Cuidado con lo que te estoy diciendo. Qué va, qué va, qué va, qué va. Pearl y Icebox compiten con este mapa perfectamente, la verdad. A ver, a mí Icebox no me gusta mucho, pero lo prefiero haber dicho, eh. Y Pearl a mí me gusta. Pearl a mí me gusta mucho. Pearl es una mierda con un piano. Joder, a mí, viendo a Paper Rex rusiar larga con Fenix, me puedo cachondo. Ya, porque es el único equipo que lo hace. El resto juegan como una mierda. Bueno, juegan como una mierda en plan coñado. Ahora te hago una pregunta, Pedro. Que igual la gente de CS también nos pueden echar una mano. De aquí del chat. ¿Cuándo acaba esta ronda? Sí, pero… Sí, pero… ¡Krimf, madre mía, cómo está Krimf, tú! Creo que tenemos que entenderos. La sensación que me está dando es que nuestros lurkeos tienen que ser tardíos. Porque son muy disciplinados al principio y cuando llega el segundo 40 o algo así, ya es cuando empiezan ellos a avanzar. Sí, y que bueno, que lo que nos estaba funcionando, entre comillas, era ir un poco más juntos y ejecutar, ¿eh? Porque estamos empezando a ir que si dos por un lado, uno por otro, que al final tienes que tener control de mapa también, ¿sabes? No puedes tenerle todo el mapa a Fnatic, pero… En control de mapa nos están follando. Me da la sensación de que, efectivamente, en los duelos indígenas no estábamos finos y algo que no estaba funcionando todo el RMR, que son los refrags, el ir en grupo, en pack… Lo estamos dejando. De hecho, la ronda que perdemos cuatro para dos es por ir dos primero y dos después. Bueno, otra apuñalada. Uf. Tres para cuatro y hay que meter la apuñalada. Yo empezaría a meter ruses como si fuéramos platas, ¿sabes? La verdad. ¿Sí? Sí. Sí. En A yo creo que sería más sencillo, he visto, lo he visto. El QB está muy cómodo, tío. Solo tenemos una flash, ¿eh? Ya. Ellos tienen uno, dos, tres de Fuskitt y una flash también. Pero están yendo muy lentos al retake, ¿eh? Porque esperan esos movimientos todo el rato, tío. Buena flash, qué buena flash, coño. Es que no tienen tiempo, si es que ya no pueden ir. Vamos, por favor, mátalo, por favor, Estadodo, mátalo. Está perfecto, está perfecto. No sé qué está haciendo Fnatic aquí. Vamos, coño, vas, ya. Te está, te está. Venga, va. Cázale, 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 cázale. Vamos, vamos, vamos. Me cago en la puta. Sin balas, qué fase. Pero esto es una mierda. Hostia, la pelea que están haciendo. La pelea que acaba... Estadodo, va. Y sí, sí, sí. Éramos Ferra y yo. Qué psicológica esa, ¿eh? Qué locura la pelea. Qué psicológica de cojones. Qué locura la pelea que acaban de tener, señor Chocolate y Akawanaquín en el esplan atacante. Buah. Me voy a... Aprovecho para mear este timeout. Aprovecho para mear. Venga, ahora. Joder. Pausa de Fnatic. Es que acaban de hacer un retake horrible, ¿eh? Y bueno, tienen dinero, pero no sé si van a comprar. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que van a hacer un equilibrio, ¿eh? También te veo que es la típica ronda que perdemos. Anulo Mufa. Van a comprar. Olo, 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 olo. Pues bueno, famas, poca utilidad. No, no sé si te quedas en esa posición como suspendido, es raro, ¿no? No sé si te has fijado en la primera kill. Estoy, estoy. No, no. Lo que he fijado es que hace un retake así. Mira, 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 mira. Hostia, que haya 12 000 personas insultando la silla, chavales, me toca los cojones. Pobre silla, ¿eh? Es que la silla, que es que encima tiene, es una silla ergonómica con dos cojines, Pedro, tío. Es que no sé qué más quieren. Es la comodidad. Es la comodidad. La comodidad hecha a silla, de verdad. La comodidad hecha a silla, sí. Bueno, pues tres para cinco complicado, ¿eh? ¿Lo vamos a intentar o qué? Sí, porque, a ver, es que esta ronda les metíamos en eco, tío. O sea, se me ha parado. El piñón. ¡Uf! 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 ¡Bueno! ¡Bien! 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 Un pick, Renato. Va, 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 va. Renato tiene que estar con los ojos inyectados en sangre, tío, todo el puto game. A ver, Boddy, eh, que ya le ha liado en rampa y quiere jugar otra vez en los humos con la MP9, tío. Bueno, si se va el humo, Boddy igual está muy poco que bien, Adam. Vaya calentada se ha pegado el vaquero de Toy Story. Bueno, yo creo que igual tenía que buscar algo ahí en 30 segundos, si no me venía, tampoco… Buena, buena utilidad. Hostia, qué miedo da el afro este. Sí. Que no pegue la bala afro. ¡Eh, lo pusheamos! ¡Buena, buen frat! ¡Bien, Adam! ¡Ay, ay, ay! Va, está todo. Hazlo, hazlo, hazlo. Muy poco tiempo es el drama. Sí, es que es el drama. Me voy a jugar muy safe. Bueno. ¡Hostia! ¡Oh, NT! ¡Qué pena! Para haber empezado un 3-5, se ha peleado. Eso es verdad. Lo que pasa es que el plan no se hubiera venido muy bien, pero bueno. Chicos, perdón por no mencionaros a todos, que tampoco quiero estar aquí cortando todo el rato el directo y demás y hablar aquí a Pedro, pero muchas gracias a toda la gente que estáis suscribiendo, de verdad. Sois muy grandes. Muchas gracias a todos por el apoyo. Os lo agradezco un montonazo. Un montonazo. Está, está. Por cierto, también os digo, a raíz de lo que pasó ayer, estamos teniendo también control de los anuncios, ¿vale? Hay anuncios que pone Twitch y que nosotros no podemos impedirlo, pero la gran mayoría estamos mirándolo para que caigan justo en los tactical timeouts, ¿vale? No hay cambios de batido y demás, para que lo tengáis en cuenta. Así que os pido disculpas por lo que pasó ayer, pero eso, para que lo sepáis a un besito. Lo importante, porque ellos siguen sin dinero. Hemos quitado cuatro armas en la anterior, por lo tanto ellos no han progresado económicamente, pero… Bueno, bisagaron de manual, ¿no? Sí. Porque si no, uno va a meter prácticamente la séptima y liada. Como me saliese un anuncio más memad, Bea. Bueno, pausita de todas formas desde longe, tampoco estaría mal, ¿eh? Porque ha pedido una pausa Keita, pero… Bueno, él no puede huir, pero necesitamos a alguien más. No se esperaban ahí en la WP igual, ¿no? Súper agresivo. Me imagino que no, pero… Pero de nuevo estamos yendo de uno en uno, tío. De nuevo estamos yendo de uno en uno, tío. O sea, no hay un puto refraz que es lo que nos ha funcionado todo el torneo. No lo entiendo. Buf. Buf. Hostia, pues están bien los de Fnatic, ¿eh? Es 7-3 esto, eh. No, no es que estén bien los de Fnatic, estamos más nosotros. Sí, sí. Pues yo… Yo estoy esperando la pausa, eh, Longe, la verdad. Desde la ronda esa que… No sé si era el 2-1 que íbamos… 2-1 Fnatic, que hemos ido gozados, que hemos perdido para la bomba y tal, desde ahí es como que hemos desconectado heavy, tío. El 4 para 2 ese ha sido duro, sí. Venga. Lo bueno es que depende de nosotros, no me parece que Fnatic ese jugando… Un CS… Que ayer contra… Contra ney Pandas cuando pillamos la mala racha esa de ocho rondas… Bien, Mopoz. Madre mía. Madre mía. Justo lo iba a decir, que Mopoz la única kill que había sacado ha sido la entry en ronda de pistolas, y ahora ha conseguido sacar otra entry. La segunda va. La compensación de Mopoz. Se iba a decir eso, que ayer también tuvimos un parcial de 8-0 en contra… Que además perdimos varios clashes de uno para uno… Y varias rondas clave, como la anterior… Las dos últimas han sido clave porque podíamos romper la economía de Fnatic y las hemos perdido… Mierda. Mierda. Joder, el Quby. Ah, muy bien. Y la flash de Crimza es un escándalo también, eh. Vale. Este mapa de elección… Parece que hay que meter las dos que quedan. Este mapa de elección nuestra, eh. Hay que decirlo también, eh. Sí, sí. Sí, pero bueno, que… Si metemos las dos que quedan, estamos bien. Si metemos una… Bueno, habrá que meter pistolas. La tica. Ah, es la segunda, hostia. Pues yo había dicho que… Sí. Y ya había pedido una, vale, vale. Sí, hemos pedido la primera. Creo que ha sido en el… 4-3, ¿puede ser? De acuerdo. Yo diría que antes, eh. Porque en el 4-3 creo que ha sido la de Keita. La del coach de Fnatic. Ah. Pues igual, antes, sí. Sí, yo diría que antes. En el 2-1, dice Borja por el chat, ¿puede ser? El 4-2… Yo creo que ha sido antes, sí. Porque es una mica que Keita ha pedido una cerra, tía, de poco. Grande la gente de la TAME que está aquí guerreando. Que ahí es muy prontito. Soy muy grandes. Ferra, si perdemos, ¿qué hay que hacer para clasificar? Chicos, no me apetece hablar de esas cosas. Mentalidad positiva, por favor. En caso de que se pierda, ya hablaremos de lo que pasa. Mentalidad positiva, vamos, va. No, solo dos. Bueno, aparentemente, couple can mean up to six. Ah. Ay, menos mal, porque si no, me cago en mi vida. Oh, sí, a esas no nos lo esperamos ni de coña. Es la primera vez que lo hacen. Joder. Está sacando muchos recursos, mucho repertorio, eh, Pedro. En este mapa de los de Fnatic. Sí, sí, sí. Lo tienen bien trabajado. Yo no me esperaba tanto nivel de Fnatic aquí, eh. O sea, porque nivel individual sí, pero el mapa lo tienen bastante bien, la verdad. Uf. Se ha colado Mopoz, menos mal. El problema es que aproveche el timing. Bueno. Lo va a hacer, eh. Sí, sí, el problema es Afro, pero… A ver, Matisse. Se va a girar, Matisse, tío. Eh. Venga. Bueno. Cuidado, Afro, cuidado, Afro. ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué locura de jugador, tío! En plan tele tenemos. Buah, estas son las que no se pueden perder, eh. ¡Hostias! Lo has vuelto a hacer tú. ¡Hostias, Mopoz! ¡Qué huevos! Al filo de la lavaja. Es la segunda vez que se pone en esa posición, ¿no? Mierda, ya llega este por la espalda, tío. A ver, no lo esperamos, no jodas. Pero cien por cien, nos esperamos a ese. Sigue con una galile en notas, eh. Bueno, pues mira. Bien, ya. Vale. Dos para tres. ¿Se piran? Posición de Mopoz no buena, eh. Tienen compra en la siguiente, creo. Ha muerto a Mopoz. La está quitando, la está quitando, la está quitando, la está quitando. La está quitando, la está quitando. La está quitando, la ha quitando. No, no, no. No, no, no. ¡Guau! 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 Y esta ronda rompe mucho, eh. ¡Guau! ¡Guau! Esta ronda rompe mucho, sí. ¡Guau! 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 O sea, que ya se lo había hecho bien, no quería delatarse, porque podría haber disparado al humo, sabiendo que estaban defusando, pero ha querido por la kill del que defendía primero, pero es que le ha pegado una etapa que… ¡Guau! Y ahora hacen el cambio este agresivo. Bueno, es un dos por dos. Tres para tres. Mopoz a 19. Mopoz a 19, con mucha damage del 2. Mopoz a 19. Tres con 3, con la larga un poco de desagrable. Tres en tres…. Está jugando muy bien Fanatic, eh, tío, este mapa. Sí, pero también es que… pues eso. Los uno para uno, las rondas igualadas, las rondas en las que podíamos romper la economía de Fratik no hemos metido ninguna de las importantes. Buah, Mopoz, a 19 de vida y se está pasando humos, molos, madre de Dios. Cuidado, QB, con la utilidad en la mano. Dale, Mopolino, dale. Bien. Bueno, bueno. ¿Se lo posea? No. Vale. O sea que no tenemos nada más que una piña para el post-plan. Dos para dos, tío. Yo estoy viendo flashe incendiarias. Me temo a estar confiado. Sí, cuatro y pipas se puede. Cuatro y pipas se puede. El problema es que le tire la piña a Mopoz. Es el miedo que tengo, tío. Bueno, la flashe es malísima. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Cuidado. No me jodas, tío. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No, yo creo que no. No, 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 no. Joder, se han ido más acojonado. Esto no lo tengo tan controlado. Va, 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 va. Mental, 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 mental. Arriba, arriba. Hay que meter pipas, eh, por favor. Llevamos una de siete, chicos. Llevamos una de siete, por favor. Las pipas son imperativas. Sí, por favor, que llevamos una de siete pipas, por favor. Va, 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 va. Es que sin pipas ya es un 10-4, o sea que… Sí, no troleemos esto, por favor, en pipas. Bueno, puede aparecer Forza Instal otra vez. Que, por cierto, hemos metido cuatro rondas habiendo metido la forza de Tech Nines, eh. Durillo, eh. Koi pipas, chat. Koi pipas, por favor. Spamemos, Koi pipas. Spamemos, Koi pipas. Emotias de Koi. Pepos Koi. Locuras. Vamos, va. Vamos a ver, Koi pipas. Koi pipas, Koi pipas, Koi pipas. Cerra y apostado, tu piso, ganemos esto. Es que sois gilipollas, tío. Qué puto retrasados, tío. Qué barbaridad. ¿Solo el piso? Yo no tengo nada, de hecho, la verdad. Ostras, Mopoz, la que tienes aquí liada, compadre. Bueno, baitea bien, Jast. ¡Ahí! ¡Hola! ¡Vaya bala, Boddy, tío! O sea, lo de que Boddy esté en su segunda juventud. Y ya caído mucha Jast también. Van volando, tío. La Boddy es muy buena. Es que siempre lo ha sido, tío. Van volando. Pero qué bala, tío. Vamos, por Dios. Bueno, un puto para cuatro, va. Se puede. Vamos, va. Pues, se van a calentar en medio. Todos manos de los tugas. Sí. Ay, con eso no puede ver nada, tío. No creo. No creo de cojones, ¿no? Tiene flash esta Dodo, ¿eh? Nada, ¿no? ¡Ay! ¡No, no! ¡Estás malentado, Jast! A ver, lo han hecho bien ellos, ¿eh? Que el primer ha puesto el pecho por el equipo, ha saltado, ha distraído, es jodido, ¿eh? ¡Me cago, en Dios! ¡Era buena Boddy, respetado un minuto, tío! Esa encima tiene suerte, cabrón. ¡Buena! ¡Vale! I want to believe. I want to believe. No, es uno para dos. Es uno para dos. ¡Ah! Bueno. Mira, mira, mira. Qué sinvergüenza. Sabe que lo que hay que hacer no tiene sentido, tío. No sé ni cómo he pegado eso. Le está saliendo todo a Boddy, tío. Qué barbaridad. Está jugando al puto Call of Duty. Van volando, tío. Uno de ocho en pipas, ¿eh, Durie? Ya ves, uno de ocho. Sí, lo de las pipas está siendo un problema muy grande en el RMR. Sí, a ver, hoy es best of three. Es menos problemático, pero joder. Ya. Este duelo era clave, tío. Si se llega a dar la vuelta a David y le pega la tapa a Krimf. Como tal, que se va a怎麼樣. Veeeeeeeeeeeeeeeeeish. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No creo! ¡Hostias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostias! Qué puta locura que acaba de pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Dale, papá! ¡No! ¡Una doma la unidos! ¡Por favor! Tío, a uno de vida, al tres. ¡Dale! ¡Hostias! ¡No! No... Perdona una, pero igualmente rondón, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hostia, no era mala, ¿eh? Buen crunch, ¿eh? Mucha locura, me gusta. Literalmente esto ha sido un arranque de Wolf and Killers, tío. Joder. Y time-out de Fanatic. Ni una gota de suerte, ¿eh? Ni una gota de suerte. Pero bueno, hubo faca de Just. Igual tenemos AWP para esta O, creo. Cese de barrio, ¿eh? Cese de locura. Ojalá hubiéramos jugado así en Terror, me cago en 10. Totalmente de acuerdo, Black, la verdad. Buah. Sí, a lo mejor tenemos AWP en esta duda, por eso aquí lo puchillo. Yo creo que con el mullo de Just debería comprar la AWP a su compatriota, pero no sé. Raka. Creo que es raro ahí que Criminutio ha sacado la Glock. Vamos a ver. Pero deja habido tanto caos que lo comprendo. Yo creo que no se esperaba un tío encima. O sea, no... Oh, my God. Había un humo y, bueno, ha flipado. Y Boddy está haciendo el partido de subida, ¿eh? Boddy es bueno, ¿eh? O sea, es un tío que ha jugado en G2. ¿Qué cojones, sabes? Pero... Buah. ¡Bien! Bien, Renato, bien. Va, cinco para cuatro, calma. Esto se remonta, chavales. Otra cosa no, pero Movistarco hoy cojones tiene para aburrir. Eh... No lo han demostrado ya. Ayer, por ejemplo. Y ya en A es un puto seguro de cojones. Cuidado. La mufa, la mufa, la mufa. Pírate de ahí, pírate de ahí. Ay, qué buena flash. Vaya flash, sí, sí. ¡No, se ha escogido de milagro! Otra vez, tío. Bien. Bien, Mopoz. Aguanta, está todo. Aguanta, Renato, aguanta. Móvete rico, titán. ¿Me ha pegado? ¿Puede ser? Bien, 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 bien. No, 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 creo que ha sido... Está a 50 de vida, eh. Creo que ha sido de utilidad, pero puede ser que haya estado, eh. Vamos. ¡Qué buena flash! Muy buena. No, en la vía balas. Bien, Adalos. Uno para tres. Está 18, por favor. Está 18, por favor, que no quite más de un arma. Un arma y me vale. ¡Bien! ¡Ah! Económicamente guay. Muy bien, muy bien. Y hecho seco, ¿no? ¿No han plantado siquiera? No lo sé. Yo diría que sí, porque... Y antes han perdido cuatro armas. Claro, claro. Yo creo que tiene que ser eco o incluso forzada, eh. No sé cuánto dinero tendrán, pero... Pues han forzado, eh. Sí. Va, decidme, por favor, decidme, por favor, decidme, mentirme, aunque sea, que vamos a meter una puta ronda importante en todo el partido. ¡Una! ¡No pido más! ¡Una! Estás viendo a Movistarco y Xenium. Pero en eso te respondo. Estaba 2 está activado en este mapa, eh. 13-10. Le van a hacer doble pica hasta a Dodo, le van a picar para arriba. Ahí, desde el bus, creo que no le ven, pero no lo sé. ¡Le ve la sombra! Sí, le ven, sí. ¡Ay! Lo bastante ha sobrevivido, tú. Ha ocho de vida, tú. Lo de que Bodhi sea Scream en Prime, ¿qué coño es? Vale, es que a mí el señor Pinaro me ha parecido siempre una bestia, la verdad. Bueno... Sí, pero... Sí, no, y está haciendo el partido de su vida, es verdad. ¡Uy! ¡Uy! Ha visto hasta la flash. No tiene ángulo desde ahí, ¿no? A no ser que esta doble se abra un cojón. ¿Qué pasa, Scream? ¿Cómo estás? Nos van a explotar en nada. ¡Calma, calma, calma, calma! Empieza a la explotada. ¡Dios! ¡No, pero no! Pues ya está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues ya está. No, pues no lo voy a decir muy fuerte, pero podemos ir pensando en el Ancien ya. Sí. La verdad. No te equivocas. La verdad, esto ha sido una apuñalada tremenda. Además, nosotros no tenemos un duro, tío. Nada, sí, estaba claro que no íbamos a ganar una ronda importante. Ya no solo las de pistolas, que está siendo duro, uno de ocho. Pero es que las tres o cuatro rondas que ha habido que podíamos romper la economía, las hemos perdido todas, tío. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Ya. Joder. A ver si puede guardar, David. Tampoco. Puah. Puah. Pues se complica, ¿eh? Hay que forzar, yo creo, ¿eh? Sí, hay que forzar por diferencias rondas. No, y porque no sé quién estaba con… Ah, bueno, son 1.900. Juegas para la prórroga. No, va. No. Y táctica, tú. Tiene 27 Mopos, le ha dado a autobay, yo creo, ¿eh? Ja. A la teclita. A lo mejor WorldFan lo está diciendo algo, ¿no? Cuidado. O sea, el Ongel sí, ¿eh? Cositas de… ¿Te imaginas? Yo creo que es lo típico, ¿no? Que, bueno, estás pensando si quieres forzar y arriesgártela o hacer eco y jugar palabra time. Aquí me dicen, no Mopos no party, tienen que enchufarse. Yo pienso que en este partido no es cuestión de un jugador que esté jugando, pero lo mejor es todo conjunto. O sea, obviamente que un pavo que viene con rating de 1.28 tenga un mal mapa, pues obviamente te va a centrar, ¿no? Es normal, ya. Porque sí, el carro que ha pegado Mopos en este RMR no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo estoy de acuerdo con Black, que está siendo una cuestión colectiva. No nos han salido las cosas, no hemos ganado las rondas clave, seguimos sin meter unas putas pipas, son un montón de factores. Y que hemos jugado un terror, no sé, un poco deslavazado, ¿sabes? No he tenido la sensación que tenía estos días de aún saliendo 6-6 ayer en el inferno, por ejemplo, pero tenía la sensación de que, pues eso, iban juntos, había refrags, los básicos se están haciendo bien. Ahora que esta ronda supongo que será pausada. Bueno, espérate. Me gustaría comentarte una cosa que me he percatado. Bueno, bien Mopos va. Hostia, lleva ya 3 o 4 entries Mopos, ¿eh? Es verdad que lleva 8 bajas, ¿eh? La vida forzado y el resto han hecho eco. Bueno. Giro M4 con el busteo. ¡Dámela! ¡Bien! Bueno, bueno, 3 para 5, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No puede ser, ¿no? Hostia, se está colado. No puede ser, ¿no? 6 balas, ¿eh? 6 balas en la CZ, sí. Les sobran 3. Buah. No me jodas que se van, bro. Se pira, qué cabrón. Pero tiene la info, lo bueno es que tiene la info. Vamos. Lo que acaba de hacer este tío. Lo que está haciendo el calvo de los cojones va a 16-6 en vikingo. Ha fallado un poco David, yo creo, también. Está uno de vida, está uno de vida. Que va a 16-6 Ragnar Lothbrook, tío. A ver, es que Grimzi voy y son leyendas, tío. Ya, 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 ya. Buah, esta posición está a Dodo, a lo mejor. Cuidao. Ay, madre. ¡Qué bien está Dodo! Muy bien está Dodo, ¿cómo está Renato hoy? Sí, sí, está siendo el mejor del equipo este mapa. Dámelo todo, papá. Dámelo todo, González. Y ahí va a Mopolino. Van a guardar, parece, porque están… Bueno. AK de Mopoz. Bueno, puede ser. No, no, lo prueban, lo prueban. Tampoco tienen tanto dinero, eh. O sea, que guardar no me parecería ninguna locura, eh. Ojo Mopoz, eh. Por la tontería, la chita callando por fuera. Tiene buen timing. Tiene que hacer esta play, está Dodo. ¡Ay, Dios! No se ha acabado con la utilidad. La play que se la tiene que hacer es Mopoz. No me lo puedo creer, tío. No. No, eres muy bueno, Mopoz. Eres una locura, eres muy bueno, Mopoz. Eres muy bueno, tío. Eres una locura. También os digo, también os digo, hay un poco la sensación, eh. El Mopoz Dependencia, no sé si me gusta o no, eh. Pero no es Mopoz Dependencia. Bien, Mopoz. Claro, pero es que no debería pasar eso. Por eso digo, por eso digo, por eso digo. Por eso digo, que cuidado. Teniendo jugadores como Jazz, como David, como Adams, que en los clasificadores para el RMR, Adam ha volado, ¿sabes? O sea, yo creo que este equipo siempre se ha castizado, incluso cuando era Movistar Raiders, ya no solo Movistar Koi, se ha castizado por ser un equipo. No individualidades, un star player, no, no, no. Aquí juegan los cinco, tío. Y Mopoz ha destacado en este torneo, el otro destacará a David y el otro será a Adam o quien sea, ¿sabes? Pero, aprovechando la pausa, que es lo que quería comentar, ¿no te da la sensación que en mid-round, una vez generamos superioridad o va avanzando la ronda, como que no sabemos qué hacer? Me dio la sensación en el inferno. ¿Te acuerdas que generábamos superioridad, rollo, matábamos a otros en B y pausábamos y era en plan, ¿qué hacemos? Y lo he notado igual en Bértigo hoy. Sí, pero yo creo que eso hace que nos pasa cuando estamos mal, ¿sabes? Ya. Yo creo que cuando el mental no acompaña, empiezas a tener dudas, porque en condiciones normales… ¿Has estado en ronda tres, eso? ¿Sí? No sé, yo no me… En cuanto a parar, ¿es en ronda tres, no? Sí, pero bueno, eso ha sido una cagada aislada, yo creo. Ayer, por ejemplo, cuando empezamos con la racha 6-0, se hicieron paradigas y estaban bien hechas, ¿sabes? Cuando tienes ventaja numérica como Terro, parar la ronda no es malo, ¿sabes? Otra cosa es que luego, pues cuando tomen la decisión, sean buena o mala, ahí ya… Pero normalmente las lecturas de David están siendo buenas, o sea… Sí, no, como hija, él le ha mejorado y tiene una progresión de locos. ¿Limpiarán a Mopozo o qué? Antes no lo han hecho. A ver, a Cielo no le dieron en esta posi. Ya, ya, por eso, por eso. Pero vamos, que es una posi que se limpia, ¿eh? Madre de Dios. Están ya relativamente cerca para ayudarle, eso es bueno, ¿eh? No te asomes, Mopozo ya se ha asomado. Bueno. Sal, 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 sal. No, pero esto no creo. Joder, no creo. Eran muchos. David, he hace historia. David, he hace historia. ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Buena, pues sí! ¡A todo, tío! Tres para dos, paciencia, por favor. Le ha visto la cabeza. David, 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 por favor, gana el duelo. ¡Krimf está bien estado, tío! ¡Qué bien ha estado, qué sonido hoy! Cuidado, cuidado. Le ha escuchado, le ha escuchado. Va 19-7 mi sobrino, el vikingo, ¿eh? ¡Vamos, Adam, vamos, Adam, vamos! ¡Bien! ¡Bien! Poco a poco, tío, va. Poco a poco, joder, va. La siguiente es una eco de Fanatics. Yo no quiero decir nada, ¿vale? No digas nada. ¡Vamos! ¡Buah, qué bien importante ahí, David, eh! ¡La doble! ¡Bien, coño, va! ¡Vamos! A ver, Glocks. No voy a decir ninguna palabra, se lo voy a decir... Ah, bueno, y nadie, ¿verdad? ¡Ya, ya! Pero Glocks, no jodas. ¿Vale? ¡Va, qué puta tensión, tío! ¡Se ha subido! Sí, pero... Levántate, Quby, levántate, levántate. En cuanto asome la cabeza, ¿no? No, no, está muerto. Levántate, Leóbala. Levántate, cagón. Bien, Mopoz, coño. ¡Qué clean, qué clean! ¡Buah! ¡Basta, Dodo! ¡Bien, hostia! Muy bien los chavales ahora, ¿eh? Muy bien los chavales. Muy bien, Flawless. Una cosa, ¿cuántas pausas tiene, Fanatic? ¿Una o ninguna? Creo que les quedan... Una, diría. Creo que una o dos, sí. No, dos ni de coña. Una máximo. Yo diría que una. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, va, confi, confi. Ah, ninguna, me dicen por el chat que ninguna. Ninguna. Yo diría que una, pero máximo, por eso no sé. Pues ninguna. Han gastado todas. Esto no puede venir de puta madre. En el peor de los casos, si perdemos el mapa, por lo menos que en nuestro ping nos vayamos con la sensación de haber estado ahí, ¿vale? Porque estaba siendo un puto correctivo, ¿eh? Te vamos muy buenas rondas. Pero también te digo, como metas estado en juego, porque te pones ahí, ¿eh, Pedro? Ya, ya, por supuesto. Si lo van a pelar hasta el final. Eso lo tengo claro, como StarCoy. Eso lo tengo clarísimo. Otra vez el busto. Ya, pero igual es abusar un poco ya, ¿no? Pues toma, pues toma, pues toma. Sigue hablando, Zenion, sigue hablando. El rumánico, el rumánico. Vale, ahora hemos generado superioridad de puta madre. Hemos dejado B, ¿eh? Hostias. Hostias. Ay, no. Vale, espérate, Jazz. Vale, perfecto. Esto vale. La dejo a 14. Sí, sí. Y ha dado la info, tío. Pero se está colando el 3 en B. Van a rotar a B. Se ha colado el 3. Se ha colado el 3. Sí, sí, pero mira la bomba donde está. Ah, es la bomba. La bomba, la bomba. Es verdad, Black. Ya, ya, pero la puñalada igualmente estado tiene que percatarse de esto. Alguien tiene que chequear un mínimo. Hostia, Renato sabe cosas, ¿eh? Bueno, que sea la WP el que esté cerrando filas. Qué bien. Dale otra. Hostia, estaba con el doble scope, además, creo. Sí, ahí era imposible. Que no nos quiten más armas, por Dios. Muy bien. AWP, AWP, AWP. Corran, 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 corran. Bien, Adams, coño, va. Va, va, con ellos están frustrados. Lo que dice el caster inglés, tío, va. Ahora están frustrados ellos. Al priori, al no plantar ni sacar bajas, Pedro, eco, ¿no? O equilibrio, dos cabellos. Pero es que tiene en el bonus. Sí, es eco, es eco. Sí, equilibrio, equilibrio, va. Va, va, va. Pero van a llevar piñas, alguna micro tendrán. El momentum. Que no se ríe tanto body, ¿eh? No. Diez años. Otra ronda importantísima, ¿eh? Cuidado. Otra ronda importantísima. Muy buena utilidad. ¡Muy buena! Es buenísima la doble piña, tío. Va, va, va. Casi 200 de vida han quitado. O más. No, no, más, más. Mucho más. Más, más, más. Sí. De hecho, han quitado casi 300. La gata. O igual pasan 300. Qué puta locura. ¿Alguna vez ha habido un 4K con una sola piña? En CS. Sí, ya sabéis, es. Ah, hostia. Me refiero en competitivo. Yo diría que sí por dobles granadas o algo así. Yo, yo, tres igual, cuatro, no sé, ¿eh? Sí, o igual en alguna eco, a lo mejor. Claro. Que las piñas en CS siempre han funcionado un poco de una manera. Imagínate, doble piña, inferno en banana, doble piña en medio. Tío, algo ahí ha tenido que haber. Alguna explotada habrá habido. No sé si de tier 1, ¿sabes? Estamos un poco de... Tienen ellos humo y flash. Ahí va la flash de Krim, del calvo. 3, 2, 1. Humo. Flash. Bien. Qué bien, Renato, coño. Muy acertado, tío. Qué mapa de estado de hoy, tío. Mapazo, sí. Mapazo de Renato. Y el comeback de Mopoza ha sido criminal también, ¿eh? Cuidado. Bien. Muy bien está Dodo de nuevo, tío. Qué cojones. Madre mía, el señor González. No se espera nada, a lo mejor ahora. Buena, piña. Buena, la piña es buena. Ay, 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 cuidado. No se espera nada. Bueno. Bien. Muy bien, eh. Y avisa ahora. Bueno, y van a sacar el plan. Es un poco al lucky, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo comete la ronda, Pedro, como si... Sí, no, obviamente, obviamente. Como si Krimze le chupa la polla a estado de los stage. Bien, tío. Ya, pero para la siguiente compra se va a notar, ¿eh? Ya. O sea... 11-10. Muy bien, tío. Hay que decir que So, antes, cuando jugaban estado de hoy y Just, era uno de los mejores vértigos del mundo, ¿eh? O sea, Cadian, el ahora IGL de Liquid, ex IGL de Heroic, reconoció en su día que habían copiado de Strat de So en vértigo. Entonces, es un mapa que ha estado ya... Y ya se les da muy bien, ¿no? Uf. Uf, se ha quemado un poquito Afro. También te digo, por el tema del bonus de derrota, ellos ya tienen dinero, en teoría, para todo el half, ¿no? Sí, más o menos. ¡Hostia! Muy buena utilidad, tío. Tío, pero ¿por qué tiramos granadas si aparecemos Sylvester Stallone, Jernor Suesenagher y los mercenarios dos, tío? No, 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 no. Nos estamos haciendo un cosplay de puto Astralis. Hostia, tío. Somos Stephen Curry, cabrón. A ver. Buah, vaya CT estamos haciendo, tú. Qué locura. Bueno. Sin ganar pistolas otra vez, tío. No entiendo nada, tío. Pase lo que pase, qué huevos. No, no, no. Es increíble. Es increíble. Dicen en el chat las bombas que Nintendo pensaba que tiraría a Len. Qué gilipollas sois, tío. Hostia, qué buena esa, chaval. Qué tonto sois, tío. Pobre Len, ojalá su opción. Es muy buena, tío. Es muy buena, eh. Está bien tirada, eh. Qué tonto sois, tío. Qué barbaridad. Limpian sacos, la próxima rota del juego. Hemos escuchado ahí la C4, creo. No sé hasta qué punto. Hostia, está dado, está como muy cerca. No me aboca jarro con el sniper. ¡Bien! Bien bomba. Sexta entry de Mopoz en todo el partido, creo, eh. Sexta entry de Mopoz, eh. No la hemos visto. Ahí dos o una bala. Hay dos o una bala, por favor. Ya estás magia. No la he visto. Uno. Vale, vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Está bien, está bien. Mopoz también está tocado, eh. Juntos, juntos, porfa. Tenemos incendiaria. Hay incendiaria. Hay una incendiaria. ¡Bien! ¡Buenos! Y acá hacelo, plantel. ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡Ya está ganada! ¡Ya está ganada! ¡Hijo de! ¡Me cagamos a Matisse! ¿Matamos a Matisse? ¡No matamos a Matisse! ¡Joder, Matisse! No coges la WP, hijo de puta. Bueno. Bueno, venga, va, 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 va. ¡Uf! ¡Qué locura! ¿Me ha parecido ver a Yast con 15.000 dólares? Eh, no, joder. Llevamos un parcial de puta madre. Ya, pero mucho, eh. Me ha parecido ver 15.300. ¡Sí, sí! Ah, no, era Adams. Adams, mira, mira, mira. 11.000 después de comprar. ¡Lol! ¡Sí, sí! ¡Hostia! Pero no ha comprado, ¿no? Tiene la cara, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 pero ha comprado algo. Estaba con 15.300, creo. Igual ha golpeado un compañero, sí. Estaba con 15.300, sí, sí. ¡Qué puta locura! Vale, vale. Bueno. Hostia. ¡Volvay! Lo de que Matisse guarde es putada, pero está bien. O sea, porque si lo hubiéramos matado fuera de tiempo hubiera sido ya colosal, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Uf. Hostia, la guerreada es de época, ¿eh? ¿Qué está viendo en este mapa? ¡Otra más, tío! Es que otra más de Moivs d'Argoy. ¡Otra más! Lo prefiero. Qué pena. Yo creo que si eso se disipaba, a Fro le mataba, ¿eh? No, si se había disipado, pero no ha visto a Matisse. Yo creo que era 5 para 4. ¡Toma y el show! Madre mía, lexo. Lo limpian. ¡Oh! ¿Se puede ir? ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. ¡Y una polla! Que sigue, que está aguantando ahí, ¿eh? Ha muerto. Mierda, coño. Si pega la bala esa saltando... No, me voy, me voy. El punto de juego nos debe una, la de Bodhi. ¡Nah! Y la piña muy prematura. Espera, espera. Estamos gastando mucha utilidad, ¿eh? De hecho, es que no nos queda nada. Dos humos. En otras rondas no se ha ido muy bien. No todas las ideas son fiestas, ¿eh? Ya. Sí, hay que hacer un agro en el 4 para 5, ¿eh? Ellos están friseando muy bien. Sí, pero QB... QB lo sabe. Me da miedo Krimf, tío. ¡Buah! ¡Buah! ¡No! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buena! ¡Mateo! ¡Daaaaaay! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pero la lectura es tremenda. Estamos los 4 aquí, ¿eh? Está flaseado. No me jodas. Está... ¡Buena! Vale. ¡A uno malo! ¡Hostia! ¡No me jodas! Uno para tres. ¡Cuidado! ¡10 segundos! ¡Ay! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué puta lástima, tío! ¡Oh! La tenía. Se gana, hostia. ¡No me jodas! ¡Oh! Tenemos dinero. Tenemos dinero. NT como un piano, de todas formas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que hemos tenido la mala suerte de que los dos jugadores de puntos se han chocado. Estaban los dos recargando al mismo tiempo, tío. ¡Oh! Y ha sacado la doble esa Matis, tío. Sacado la doble esa Matis. Que luego se queda 17. El sinvergüenza, tío. Si se muere y Matis se hace el 1 para 3 ya, tío. Bueno, va. Va. Venga. Está otra vez en sacos. Sí. Muy loco, ¿eh? ¡Vale! ¡Bien! ¡Refrag! ¡Refrag! Bueno, no hay, no existe, no existe. ¿Dónde estaba, Renato? Hostia, Adams, tú. Muy tocado, Matis de Light. También te digo, este dodo aguanta carros y carretas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, suerte que has sobrevivido porque yo... Qué pena que no haya habido de refragisor de David. Ya. Nos quedamos 4 para 3 y con un control brutal, tío. Bueno, pues otra paradeña de Fanatic. Igual que antes, pero ahora son 4. Se han disfrazado de rusos, ¿o qué? Pues más o menos, tío. A ver, es que estaban viendo que atacando rápido y tal contra utilidad de Moistar Coin no pueden hacer nada, pero... Dos balas en el OVP y no recarga. Sí, no recarga. Es lo que está pensando, tío. Cuidado, cuidado. Esto pues hay muy bien o muy mal, ¿eh? Por lo menos una kill, Adam. Vamos, chaval. Una kill. Encima de la grúa, tío. Una kill, Adam, por Dios. Muy pronto a la flash. Bueno. Bueno. Tenemos la info de que viene en A. Y quedan 25 segundos. No hay mucho más. A pegaros, tías, a pegaros, tías. Sin más. ¿Qué bien? Vale. ¡Qué bien, Adams! ¡Qué bien, por favor! ¡Oh! Por favor, dos para tres, por favor. Bueno, hizo diaria. No puede plantar. Ha matado a uno. Ha matado a uno. ¡Buena! Vale. ¡Está 32! ¡Ocho segundos, 8 segundos! ¡Quietos, quietos, 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 quietos! ¡Uno, uno! Vale. ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Qué puta remontada, loco! ¡Vamos! ¡Qué ST, tío! ¡Qué ST, tío! ¡Va, va, va, va! ¡Qué ST, tío! Y sin ganar una puta ronda clave, tío. Y sin ganar unas pistolas, tío. ¡Va! El día que ganemos unas putas pipas, tío. Somos el mejor equipo del mundo. ¡What, chaval! Reverencia a este equipo, ¿eh? ¡Reverencia a este puto equipo, tío! Ahora 16, ahora 16. ¿Cómo pueden pelear así, tío? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué putos animales, tío! Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va, por favor! ¡En prórroga no hay pistolas! Es verdad lo que hice en el chat. En prórroga no hay pistolas. No, no, totalmente. Eso es verdad. Importante empezar la prórroga con una rondita, ¿eh? Para decirles, aquí seguimos, ¿eh? Chicos, para la gente que no habéis visto mucho CS y demás, esto no es como en el Valorant. Aquí en el CS son tres rondas de un vato y tres rondas de otro. Es decir, hay que ganar cuatro de seis. A ver si la utilidad no sigue funcionando, ¿eh? Hostia, lo de que cobren por rondas me toca mucho los cojones, ¿eh? Nah, el meme es real, tío. Ya ves. Y suerte que Mopoz ha sobrevivido. No sé por qué está Mopoz defendiendo B cuando normalmente se ha estado... O sea, ya están haciendo los posicionamientos muchas veces. Grande, 16.000 personas aquí guerreando, chavales. Sois muy grandes, joder. Vamos, hostia. Hay que ganar esto por lo civil o por lo criminal, tío. Por el amor de Dios. Habrá que ganar nuestro ping nos dejaría en una posición muy, muy confi, ¿eh? Vamos. Pero bueno, para lo que estaba cayendo aquí, no sé ni cómo estamos en la prórroga, ¿eh? Es una locura este equipo. Vamos. Buena, Mopoz. Buena. ¡Estále, otra vez! ¡Ah! Es increíble. Es increíble, que estaba a 30 de vida, tío. Hostia, Adams. A 30 de vida, Mopoz. Va, el ollie de Adams, ¿eh? Lo va a limpiar Qubi, ¿eh? ¿Le van a chequear? ¡No! ¡No! Muy bien. Por el timing no te esperas ahí a un pavo, la verdad. Matis, Matis, Matis. Los movimientos de Mopoz y Adams han sido increíbles, tío. Van para, van para, está colado. ¡Hostia! ¡Qué piña! Para romper el humo. ¡Qué piña, Gov! Chaval, 4 para 2, va, 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 va. ¡Nooo! Ha fallado todo, están cagados, están cagados, están cagados, están cagados. No, no piques tus ojos. ¡Va, va! ¡La columna, la columna, la columna, la columna es increíble! ¡Increíble! Hostia, la columna esa, la columna esa, sostiene el puto Mech, tío. Joder, chaval. La color, la pu… Hay que bautizarla, ¿eh? ¡Se ha parado, se ha parado! ¡No me jodas! ¡Me cago en vuestra puta madre! Tío, ¿qué dices? Tío, no me jodas. Eh… Trollea Máxima, tío. Pfff. Me cago en toda mi… Me cago en toda mi puta madre. Me voy a Twitch, me voy a Twitch. Me la pela, no sé qué ha pasado en la ronda, tío. Hay caras raras de Fanatic, hay caras raras… Ahora os lo digo, qué ha pasado. ¿Qué es esto, tío? Eh… Estamos en Twitch. ¿Qué ha pasado? ¿Lo hemos ganado? Sí, 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 joder, como no la vas a ganar. Como no la vas a ganar. Bueno, yo ya… Pausa técnica, ronda para Movistar Koi. Una cosa es el… ¿Hay pausa cuando hay overtime, Zeniu? No. O sea, sí, le dan una a cada equipo. Una a cada equipo. Por cierto, ¿dónde vamos? ¿A YouTube o a Twitch? Yo estoy Twitch, eh, ahora. ¿Ha vuelto a YouTube? Sí, ha vuelto. Bueno, jugamos en Twitch y ya luego vamos. Ya, pero es que en Twitch sincronizarse es jodido, eh. Ya. Ocho, siete… Ocho, siete… Seis, vale. Black, llevamos bien. A ver, Just… En la siguiente ronda vamos a YouTube. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! Bueno, NT, hay que probar cosas, no pasa nada. Aguantar, Mopoz, haz historia. Van a acabar en A creo, eh. Pues no, pues después de esto no. Pues después de esto no. Y aquí tiene que ser agresiva, Woody lo sabe. Sí, inspeccionando el arma. Sí, inspeccionando el arma, inspeccionando el arma, inspeccionando el arma. Tonto. Ha muerto Woody, a menos de Buzz Lightyear. Está dado… ¡Qué buena, coño! Bien. De tres para cinco a tres para tres. Ha fallado el Molly, está dado… Hostia, no me jodas. Igual, igual, igual. Pega la bala, por favor, aunque falles el Molly. ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡Te perdono! No, no hay que perdonarle, hay que comérsela. Está haciendo un mapa el cabrón. A mí me parece increíble el comeback de Mopov, eh. Te lo digo, de verdad. Al pavo iba a dos ocho, tío. Uno, uno, siete. No sé cómo iba. ¡Buah! Trece segundos. Me cago en la madre que me parió. Buena flash, David se la pusea. ¡Bien! ¡Bien! Tranquilos, tranquilos. Juntos, por favor, es una WP, por favor. Solo tiene una bala. ¡Ah! ¡A nueve de vida, nueve de vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Adams, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Vamos! Me voy a YouTube. Madre… La de boca es que puede estar cayendo y está todo, chaval. Sí. He puesto YouTube en por dos. Y me alegra bastante eso. Muy bien. Vamos al por dos. Va, 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 va. Hostia, hay que meter las tres DCT, eh. Eh… Han plantado así que tienen economía y lo malo. O sea, en verdad, ahí es muy complicado que él te roban un eco, eh. Es casi imposible. A no ser que no planten dos rondas. Y ni por esas, eh. Yo creo que aún así sacas una compra decentilla, eh. ¡Buah! Hostia está Dodo, tío. Viva el Benfica, tío. Viva el Benfica, el equipo grande de Portugal, tío. Viva el puto Benfica, cabrón. Viva el Benfica. Pues la verdad que ha metido el afro ha sido loco, eh. Eso te iba a decir, eh. Le pega un flick al putísimo afro. Eh… pausa nuestra para bajar revoluciones, seguro. ¡No, no, no! Sí… Pero esto lo han dicho bastante. Uno de los problemas que tenemos es que somos un equipo que hablamos mucho, es como que nos revolucionamos mucho, mucho, mucho. Y Delonge pide pausas para… Tranquilos. No hablan ni de la ronda. Dicen, bajamos, estamos bien, vamos. Hostias, pero es que estas son muy barbarasadas, eh. Hostias. Hostias. No, no me gustan estos flashbacks, estoy teniendo de video de Name Black. Hostias. Yo, desde que estoy en el club… ¿Cómo vais de tiempo? Seis, cinco… Hostia, no me jodas. Cuatro… Tres… Treinta y nueve, treinta y ocho… Vale, ya vamos bien. Vale. Por favor, la barbarasada, no vamos a meterla y que se olviden estos pensamientos. Vamos. 59 de esa piña… Que digo esto como si tuviera algo de idea de llevar un equipo, ¿no? Que Delonge sabe mucho más. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eh, Renato. Te como todo. Vaya mapita de Renatito. Vaya mapita de estado dom… Estamos con doble WP, por cierto. Mopo también tiene una, eh. En medio, que no lo hemos dicho. Bastante raro en vértigo, pero bueno, puede sorprender, ¿no? Igual por ahí va la pausa también, ¿no? Me gusta. O sea, es algo distinto, está bien. O sea… Necesario, quizá no. Pero me mola. Tío, cuando acabe el mapa voy a decir una cosa. Porque no quiero agafar nada. Nada. Ay, el time. ¡Qué acaba de hacer! Buah. Buah. Pues aquí aplaude si no puedes decir nada más. Total. Aquí aplaude si no puedes decir nada más. Ojito al cero, Adams. La rumana, la rumana. Buah, pero el problema es que… Bañar un poco tarde. Es que hay que caer mucho a los otros, pero no. Sí, se lo pueden esperar bastante ya. Bueno, no sé, eh. Bueno, la ronda que ha hecho Matis de like, tú. ¿Es la C4? No, qué putada. No. O sea, se lo ha sacado de lo que hay. Sí, sí. Muy buena ronda de Matis. ¿Lo ha visto? No. Ah, entiendo. O sea, una cosa. Si el Terro lo enfocamos diferente… Somos más Terro, nosotros. Me voy a mear, me voy a mear rápido, tío. Sí, sí. O sea, en condiciones normales, yo creo que… que podríamos meter un par de rondas de Terro, pero… Sí. Que la primera parte ha sido… Yo creo que, ya te digo, no solo lo… lo atacaría el tema táctico y tal, sino que yo creo que el mental, tío. Yo creo que ha habido muchos momentos en la primera parte en los que hemos estado muy fuera, eh. Pero vamos, lo que acaba de hacer aquí Matis es una locura. No, no, no. O sea… Una pizca de fortuna, la verdad. Porque esa primera bala, prácticamente, del transfer, vaya a la cabeza de ellas. O sea, con otra cosa es hacer un buen transfer… Esto me gusta, joder, bien. Ganando zonas, va. De hecho, ni se piensan que está ahí. Se me está parando todo el rato. A mí también. ¡Vamos! Bien, bien. Vale, calma, calma, calma. ¿Qué es lo que tenéis que hacer, joder, va? ¡Era eso, coño! Bueno, Mopoz, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Esto, joder! ¡Qué animal, Mopoz, tío! ¡Qué bestia, Mopoz, por favor! ¡Muy bien! ¡Está Dodo, va! ¡Cacheando bocas! O me iba a mear o reventaba, tío. Pensaba que había una pausa. Me cago mi puta madre. Vuelve a ir. Vamos, vamos. Luego me vuelvo a ir. Vamos, vamos. El buzz de la silla, gente. Para que os sigáis metiendo con la puta silla de los cojones. La carrilada está rota, chicos. No ha sido Mopoz, sino la puta silla. Y van a guardar. Tienen que guardarle la AWP. ¿Qué? ¡Muy bien! O me iba a mear o me moría, tío. No, no. Los overtimes estos que son a 10.000. Salomón Rondón. Sí, sí, sí. Son a 10.000. Claro, tío. Es que yo estoy acostumbrado a los overtimes a 12.500. Por eso antes decía Black lo de la eco de Terroy. Digo, ¿qué dice este hombre? Pero tenía razón. Bueno, por favor. En los eventos de los overtimes a 10.000 me parecen un sinsentido, tío. Una más, por favor. A mí no. Porque de alguna forma tienen que castigarte que te metan dos rondas seguidas en igualdad económica. O sea, entiendo lo que dices porque está la vertiente esa de llegamos al overtimes. Para los malabares económicos ya has tenido toda la partida, ¿sabes? Sí, sí. Te entiendo perfectamente. O sea, yo es en plan… Yo qué sé. Para que no se alargue excesivamente porque hay overtimes… ¡Bien! De hecho, sabes. ¡Ah! El afro no falla. Venga, va. Eh… Punto de mapa, ¿eh? Va. Punto de mapa de Mortadelo y de Merle en la boca a Mopozacrimp. Vamos. El estadio de la luz. Madre mía. A ver, la segunda aquí la tiene que ser loca, ¿eh? Mira, loca es muy bien. ¿Cómo se mueve? Es un animal, Mopoli. No, 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 no. Que iba a 2-8, tío. Una cosa. A ver, tí, cómo quiere que ganemos, ¿eh? La columna esa nos ha salvado. Ahora las tejaletas… Buen… Buen… Buen, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Ay, qué buenos niños. Y Mody sacando esa quince… ¡No! Cuidado que hay otro corte, no los esperamos ni de coña al otro, ¿eh? Buena… Dos para tres. No, imposible, ¿no? ¡Hostia, está dado! ¡Bien! ¡Vamos, coño! ¿Qué? ¿Qué? Dos para dos. Madre mía… Hostia, que este tío es el putísimo yo, Félix Prime, tío. Ahora mismo. Lleva 25, ¿eh? No, no, pero… Lleva 25, el hijo de puta. Qué buena, coño, va. Los Tugas, los Tugas, los Tugas ahora, los Tugas, los Tugas. Qué silencio. Se ha jodido. Pues que… Madre mía. Dilo, dilo, dilo. El mejor. Tiene mucha utilidad, es cierto. Tanto Cubic como Afro van full utilidad. Tienen 12 Fuse. Un buen clic derecho. Un buen clic derecho. Ah, el Fuey tiene toda la utilidad, efectivamente. Lo tiene que tanquear, se lo tiene que tanquear. Ha plantado. Pues Yast, hazlo, va. Por favor. Por favor. Vamos, Yast. Es que tienen todo. Uno llega por la espalda, por ropa. O sea, tienen también toda la utilidad Afro, pero es una VP. Es complicado que la use, ¿no? Ah. Vamos, Yast. Pero yo creo que… ¿Sabrán qué planta para corta? Es el único… Sí, yo creo que sí. Bueno, que al final van a limpiar todo, ¿no? Mira, mira, el Afro lo ha limpiado todo, eh. O sea, el Afro ya saben que está ahí. Qué mole. No creo, no creo. ¡No creo! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡No tenemos ni una gota de suerte! Me quiero morir. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. A tres de vida, hermano. A tres, ¿no? A tres de vida, hermano. No me lo puedo morir. Me cago en mi puta santa calavera. ¡Por favor! Y el pavo encima se gira y pega el nooscope en meses. Por favor, mental. Por favor, mental ahora. Por favor, mental. Por favor, mental. Que no se vengan abajo los chavales. Por favor, mental. Por favor, mental. Seguimos estando a una. Seguimos estando a una. Por favor, mental. ¡Vamos! ¡Brode! Que, 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 que barbaridad. Va mental, chicos. Mental, 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 mental. En esta, metemos esta. Va, por favor. Se ha colado uno. Lo sabe ya. No, no se lo esperan aquí, creo, eh. Sí, sí, la han reído disparar. No, no se lo espera, bro. No se lo espera, bro. Bua, 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 bua. A ver, son tres para cinco La parte positiva Si es que alguna es que Matis y Boddy están tocados Claro, ellos ahora desatrás Esperando porque los que tenemos que mover fichas Somos nosotros ahora, Pedro Ellos van a jugar ya prácticamente al retake Y mientras no escuchen utilidad O sepan a ciencia cierta donde está Movistar Koi, ellos no van a rotar Ni van a hacer nada, van a quedarse así, tres y dos Dos, 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 uno, dos Más o menos Bueno, bueno, bien Venga, uno menos, quedan cuatro, va Claro, preparar a Nade para... Ah, vale, pensaba que para el plante No, claro, claro, es para eso Sí, pero le ha tirado pronto Le ha tirado pronto, no sé por qué Hemos estado hace de oro No... ¡Guau! ¿Qué dices, tío? No, pero ahí sabes la putada que ha pasado Que como se ha cruzado el del plante No le quería matar Sí, sí, pero que no entiendo, o sea... Siguiente overtime, siguiente overtime Siguiente overtime, va No tiene que haber diferencia Pues ahora quien llega a 19, gana ¿Y ahora se te suma otra pausa más o ya no, Pedro? Sí, sí Ah, o sea, cada O te pausa Cada overtime, creo que sí Que te dan un número Hostia, pero no podemos empezar así, tío Que tenemos 18 horas de directo, Black y yo por delante hoy No podemos empezar así, tío No podemos... Sí, yo digo, va, iremos de menos a más Pero me cago en mi puta madre, bro No, yo no entiendo nada Joder, tío Es que... Es que es increíble A ver, yo sinceramente Esto es como decía el... Ya El de Borough with Time No tiempo prestado O sea, ¿qué hacemos en este overtime? Sinceramente Es mi pregunta Ya pase lo que pase Habiendo tenido dos puntos de mapa Da pena, ¿no? Pero es que íbamos perdiendo un 10-3 o un 11-3 No sé, ¿sabes? ¡Bah! Joder Joder Joder, la puta utilidad, tío Hostia, este mapa es una mierda, Pedro Pero es que te lo he dicho Que me decís que me he calentado Es que no hay un peor mapa en un shooter, tío Este mapa es una puta basura, tío No me gusta nada Una basura, tío Pero, tío, también te digo Es una mierda, pero Es como que tiene muchísima tensión, tío El mapa ¿Sabes? Ya Bueno, porque hay muchas rondas Que se tienen Pues con una atravesada por aquí Con la piña de no sé quién Pero al final A mí un mapa Que te impide rotar Sin que el CT lo sepa Me parece que pierde toda la gracia, tío O sea, tienes que shiftearte Todo el mapa para cruzar Si no, te están escuchando Desde el otro piso Uf Bueno, gracias, tío Este es el que recordaba Bueno, cabrón No me jodas No, estoy vacilando Estoy vacilando Que sí, que sí Tío, quiero meterme con Es lo que necesito No, no, no Es pasate con los franceses Yo sé quién te lo impida Pero, joder Es que a mí el señor Piraro Tendría que le ponga el top 5 Ay, ay, ay Dale otra Mierda Ahí, ahí Trigger Se nota que está sin confianza, tío Ya, el codicio normal Ahí no dispara, tío Ya, te hace el trigger, tío No está teniendo su mejor mapa Totalmente Es que él no está Y lo sabe Y dice Tengo que sacar esta kill Porque no doy para más Es una pena, tío ¡Bueno! Bien, Adams Bien estado, joder ¿Tienen humo? Cuidado con el Woody, eh Cuidado con el vaquero No tienen nada, eh Woody Harrelson Todos a la vez, por favor Todos a la vez Vale ¡Va! ¡Va! Muy bien, chicos ¡Vamos, hostia! Muy bien ¡Joder, va! ¡Va con cojones! Sacamos esto con cojones, tío Con cojones Vamos, Tiaguito Vente arriba, Tiaguito Va Lo de que Movistar Que va a cobrar 10 millones de euros Por ese partido Por tanta ronda ¿Qué os parece? Hay que pedirle otro crédito A Movistar Venga, va, va, va Cada ronda de terror Es medio mapa O sea que, por favor Una más Bueno Qué raro hubiera sido, Pedro Ganarlo 13-2 Así tranquilos, tío Aquí riendo No sé Hubiera sido muy raro, ¿verdad? Eso sabes que no va a ocurrir Hubiera sido muy raro, ¿verdad, tío? Y jugando contra el Tier 5 Joder, cabrón Es que no va a ocurrir Joder, tío Ya te digo Que estemos aquí Con la que estaba cayendo Me parece una guerreada histórica Ya, ya, ya ves Esos pavos Yo no sé qué puto mental tienen Tío Aquí ni hay que subirle el sueldo El psicólogo deportivo De este equipo Es un genio, tío Y la motivada Que nos puede dar ganar Este mapa, eh Es que íbamos 8-3, eh Y aparte, Fanatic No sé cómo encajará esto Porque nosotros sabemos Que ganemos o perdamos Estamos ahí Pero Fanatic Amatis, Amatis Buena, Bonifrag Buena de... Budia, 65 Rota el 7 De nuestro equipo ¿Quién es? Justy Rota... Medio Rota el 2, ¿no? Que no se queda mirando medio Bueno, es un virtual 4-2 en A, eh Sí, es virtual y real O sea, está lejísimo Screams ahora mismo Lo acabo de hacer Ay, qué buena bala Buena, me sigue, me sigue mucho Ay, esta bala Qué pena, está lodo Qué pena Qué pena Plantar por lo menos, ¿no? Plantar, vale Sí, sí Tagarrear ahora ¡Hostia! ¡Bien! ¡Vamos! 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 No hay utility, eh Y me voy a poner en medio sitio Este tío tiene una polla gordísima La NT Sí, esto era héroe o villano Ya sé su ronda, tío Sí, sí Muy, muy buena, tío O sea, a mí me parecía un movimiento buenísimo Lo vas a hacer ahora, amigo TNT, hermanito ¡Hostia! Joder, a mí me queda chance QB También te digo, ¿eh? Ya ves, eres Bueno Sí, la de Mopo Zay era high risk, high reward La de Mopo Zay era La histórica, tío O sea, para mí está bien jugado, tío No sale, no sale Si está con confianza, ole él O sea, lo que es tremendo Es que el de Fnatic se lo esperé Y encima le ponga la bala que le ha puesto Pero bueno, es que bien, ¿no? O sea, Krimf Si hay alguien que se puede esperar cualquier cosa En cualquier partido Es Krimf, que ha jugado 50.577 mapas de competitivo de Tier 1 O sea, Krimf estaba aquí El día que se inventó Global Offensive ¿Cuántos años tiene ese señor? A ver, voy a mirarlo 30, 31 tendrá, no sé Han dicho que ha llevado 10 años compitiendo Pero a mí se me hace poco, ¿no? Tiene 29 A ver, el pavo estaba en el Fnatic de 2015 O sea, que decir En 2014 me parece que estaba en LGB con Wolfmeister Hostia, hostia, es verdad LGB, Team Global Es que el LGB aquel era una pasada De hecho, tienen pegatinas Tienen pegatinas del primer mayor Jugaba con Wolfmeister Y cuando les fichó Fnatic Es cuando realmente dieron el step up Con Flush a JW El propio Krimf y Olof Un All Star sueco que era una bomba O sea, y lo sufrí yo como fan de Nip Que me daba una rabia Porque era superfan de Olof y Krimf Cuando estaban en LGB Se fue a una falante y dije Me cago en mi puta vida, tío O sea... ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace haciendo parkour? ¡Pegos huevos! ¡Pero qué hace Adams haciendo la de Assassin's Creed! ¡Se juega en el Rambus! ¡Mala manzo, tío! ¿Qué hace Adams haciendo la de Assassin's Creed? ¡Tío! Y sale y pone la bala ya ¡Puf! ¡Joder! ¡Maldadde! ¡Maldadde! Menos mal David está haciendo un overtime Que poco se habla, eh Del overtime de David Bueno, los overtimes Pero una cosa ¿Cómo de enfermo mental Tienes que estar para hacer un Rambus En un 16-16 A dos mapas de clasificarte al mayor, tío? Completamente Son robots, tío ¿Qué pasa? Son animales Cuidado, cuidado ¡Ay! ¡Matarlo! ¡Matar al calvo! ¡Buena! ¡Buena! Qué suerte matar al calvo Al loro, eh El nivel, eh Nivel en ronda 33 Claro La faltada que le están metiendo a Krems Déjate de la licia Bueno, coño Es calvo O sea, no es un insulto No es un objetivo calificativo Es una realidad Ya, ya Pero os digo Hemos pasado de decir Ragnar Lothbrok Sí, sí, sí Ha matado al calvo Sí Mola, mola, mola Viernes de casta de piojos Me gusta, me gusta ¡A lo pésico de mierda! No, no, no Perdón Cuidado, otra vez No, tío No, no, no Limpiéndolo Buen molly, buen molly ¡Ay, está Dodo! Menos mal que está Dodo Eres el puto amo ¡Eres un puto genio! Hostia Te adoro, titán Guapo Y leen que Afro está en A En B y rotan para A Esto es catedralicio, Xenium Esto es catedralicio Sí, no, no O sea, a ver Este es el Movistar Koi que conocemos El de la primera parte Pues estaba completamente fuera, tío La verdad Y vamos Considero que un parcel de 2-1 de terror Tal y como ha ido el mapa Es una barbaridad, ¿eh? Lo que no se está haciendo Afro Sinceramente Y recordamos que el lado de terror No es el lado malo O sea, que ahora viene el CT Que lo hemos hecho de puta madre Antes se hemos metido dos ronditas ¿Se puede? Lo tengo que intentar Afro Y me da un poco de miedo Lo reconozco, ¿eh? No, el tío es bueno de cojones Por favor, ven Venga, va Por favor, dos de CT, ¿eh? Mira, mira, sonrisa Mira cómo se ríe Sonrisa Se ríe Esa maldita sonrisa Esa maldita sonrisa Eso es lo que necesitábamos, tío Vamos Vamos, va Las dos caras de la moneda, ¿eh? Afro no está contento Aprio, timeout fanatic Bueno Saben que tienen que meter La primera ronda del terror Como sea, ¿no? Ojo Oh my god Cómo está esto, chavales Puf, qué locura Primer mapa, ¿eh? Todos los wones sonríen igual Es verdad, ¿eh? Todos los wones sonríen igual Vamos, va, por favor Por favor Buah Esto es un poco Es la frase que utiliza mucho Skyn Del lol emocional Esto es CS emocional ya, ¿eh? Aquí ya esto es El que tenga más cojones gana El overtime normalmente lo es Pero ya un segundo overtime Y te cuento Grande, Felipe Bien, Mopov Hostia, esa Pensaba que eso decir Que los jugadores sonríen igual Era de Skyn Digo, hostia Ah, no, no, no De esta dos Skyn es muy malo Skyn, hijo de Andrés Montes Skyn es el peor jugador Que he visto en mi vida Mierda Bien, bien, bien Hostia, cómo mierda Muy buena Se quema Bien Oh 18 Calma, calma Hemos eliminado a la UVP Y un pibe a 20 de vida No Buah, cómo se queda Krinz Y está solo Adam Oye, porque los calvos de Fanatic Nos joden siempre en todos los juegos También con Derke, tío Me cago en mi puta madre Creo que... Cuidado, ¿eh? Cuidado Está bien colado, ¿eh? 4 para 4 Están tocados, muy tocados Buena Bien, Mopov Y se mete en el humor Mopov es el puto revenant, tío No se esperan a Krinz aquí, yo creo Vale Dale, Mopov, dale Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara No Buena Bueno, Jass Olé, Jass 1 para 3, por favor Cuidado, esperad a Mopov Juntos Esperad a Mopov Esperad a Mopov ¡Tengo prendido en fuego, Renato! Así no aguantamos 13 horas de directo ni de puta caña. Calma, calma, calma. Calmos, tíos, calmos, calmos. Fique tranquilo, mon piño. Fique tranquilo. Así no aguantamos ni de coña 18 horas de directo, tío. Vamos a por favor. A ver. La espera para el de Valorant se nos hará mejor, ¿verdad? Hostia, dice virus fue por... Está a fuego, eh. Me gusta, tío. Está a fuego, eh. Está a fuego. Bueno. Usted, que es que lo bailé y Gamechangers también. Me preocupa Matis ahí en el lobby, eh. Vamos, Adams, hazte fuerte. ¿Madrid? ¿Y esa atravesada? ¿Vamos? Va la ley rumana. Ay, la granada. Primera piña. Se... Está muerto. ¡Ay, qué pena! ¡La ley rumana! ¡La ley rumana! ¡La ley rumana! ¡Vamos! Hostia, Adam, qué buena, tío. Hay tres. Tres, una bala, eh. Tres, una bala, eh. De nuestro equipo. Bueno, Adams, dos, eh. Cinco para tres. Calma otra vez, por favor. Se va a colar Q. Mopo ZWP, eh. Mopo ZWP y David G. Bueno, la piña es cuidado, eh. La lectura es buena, eh. Hombre, que sí es buena. Es impecable. Se ha quedado... Mmm… Bueno, bien. Holdeando desde top. En la ronda anterior fue prácticamente igual. Adam holdeando a solo. Estamos viendo cosas completamente atípicas, pero me gustan. ¿Tenemos algo utility? ¿Tenemos la incendiaria? No, pero Adam se está a tomar por el culo. Nada, nada. No hay, no hay. A pegar balas. A pegar hostias, a pegar hostias. Epic de David G es lo que necesitamos, tío. Llega la flash. La flash de Afro me da miedo. ¡Bien! ¡Pegado! ¡Bien! ¡Qué bueno! Se lo van a comer, se lo van a comer. Ayuda, David, por favor. Ayuda, David, por favor. Ayuda, David, por favor. Ayuda, David, por favor. ¡Por favor, rifledo! ¡Por favor, rifledo! ¡Juntos! 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 Es el auper. 15 segundos. No me jodáis, tío. Comedle todos, comedle todos, comedle todos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que ir a saco! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Qué buenos son, tío! ¡A uno de mellon! ¡A uno de mellon! ¡A un puto mapa de Invasion! ¡A un puto mapa, cabrón! ¿Cómo hemos remontado esto, tíos? ¿Cómo cojones hemos remontado esta mierda, tío? Era un puto 8-3, cabrón. ¿Pero qué 8-10, 10-3, tío? ¡Que no ganamos las pipas a nadie! Era 10-3. Era 10 y no sé si hasta 11. Me cago en la puta, tío. Qué barbaridad, chaval. Chicos, es al mejor de tres, ¿eh? Jugamos ya, ¿eh? Jugamos ya. Me cago en la puta. Qué barbaridad de remontada historiquísima, tío. No. Con el mejor body de la puta historia. Está Dodo. Ha hecho un mapa. Vamos. La resurrección de Mopoz. Qué equipo, tío. Han jugado los cinco, ¿eh? Mira que Jazz no ha estado fino, pero han estado los cinco, tío. Qué locura. 30-15, está Dodo, 26 de Adam, 24 de Mopoz y David G, 21 de Jazz. Todos. Han estado todos, tío. Jazz, es verdad que para lo que es Jazz, para los estándares de Jazz, flojo. Pero ha estado, tío. Qué equipazo, tío. Qué equipazo. Qué puto mental. Muy equilibrado, tío. Y todos reman. ¿Cómo han podido remontar esto, tío? ¿Cómo cojones hemos llegado? Está Dodo 1-40 de Rating. Qué puta guerreada, cabrón. Qué puta guerreada, cabrón. Qué orgulloso, tío, de este equipo. Qué orgulloso de este puto equipo. Una cosa. ¿Sabéis lo mejor? ¿Quién ha apostado la casa? ¡Ha ganado dos casas! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Dos pisos en la playa! Vamos, coño. Qué grandes los chavales apoyando, joder. Sois muy grandes. Qué grandes la gente aquí guerreando. Creo que hemos hecho récord del canal. De hecho, estáis completamente locos, chicos. Muchas gracias a todos, de verdad. Qué animales. Qué animalada. Qué animalada. Chicos, me he muteado un momento, ¿vale? Me salió un momento de la llamada. Chicos, muchas gracias a toda la gente que estáis suscribiendo. Creo que hemos mantido récord de viewers del canal. O si no, nos habremos quedado unos 500, que seguro que lo vamos a superar ahora en el segundo. Son la hora y media. Ha habido un momento que éramos 18.000 y pico personas. Estamos ahora en 17.400, porque sale entre gente lo que hay. Gente, sois muy grandes, ¿eh? Qué grande es la guerreada un mapa de Mayor. Esto es histórico, ¿eh? A un puto mapa de Mayor y queda un todo el día, ¿eh? Queda LOL, queda Valorant con las chicas con traje 2. Gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que estáis suscribiéndome. Me sale muy mal no poder decir todos los nombres, porque estamos aquí con la guerreada total y la guerreada máxima. Pero de verdad, muchas gracias a todos los que estáis aquí apoyando al equipo, chicos. Sois muy grandes, ¿eh? De verdad. Ilusión, ilusiao. Ilusiao. Ilusión, ilusión. De todas formas, ayer la hora con Miss Laya, que el 30% de winrate de Moistar Coin en Ancien para mí es un poco engañoso, ¿eh? Sí, yo también lo pienso. Yo más de vista el 30% he dicho, wow. Oye, que se ha agrofiado. Que se ha pegado 30 aquí en San Estadón, tío. Sí, sí. Qué lo seguro. Y 86 de ADR para un Open es bastante fuerte. Chavales, voy a por la comida, ¿vale? Que si no, no voy a poder comer. Mira, a mí me restan todos 70 de ADR, tío. Es que ha sido una labor colectiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer Moistar Coin? Somos un equipo, no individualidades, tío. Ok. Vamos. Mira. Gracias.